Hoy les anunciamos que esas negociaciones han llegado a buen puerto y que tenemos un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el 2022. El Consejo de Gobierno lo aprobará el proyecto de ley de los presupuestos el jueves día 30 y ese mismo día lo presentaremos en el Parlamento de La Rioja para iniciar todos los trámites necesarios para que el próximo 1 de enero podamos tener ya los presupuestos en vigor. En primer lugar porque los presupuestos llegarán al Parlamento en tiempo y forma tal y como regula el Estatuto de Autonomía. El artículo 52 de la Ley de Hacienda de las Comunidades Autónomas de La Rioja y la propia Constitución Española en su artículo 134. Esto que debería ser normal y parece normal pues no ha sido así en La Rioja ya que por primera vez después de 24 años del gobierno del PP es la primera vez que se van a presentar en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en la Constitución. En segundo lugar porque seguimos con el cumplimiento del acuerdo del gobierno suscrito entre el PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Un acuerdo de progreso y que pretende impulsar un cambio social y económico que es imprescindible para La Rioja. Y en tercer lugar estos presupuestos son importantísimos porque nos aporta ya un marco estable y unas reglas de juego muy claras que entrarán en vigor el 1 de enero. Esto es muy positivo para la confianza y la estabilidad que ofrece a la comunidad autónoma estos presupuestos. Pues bien, desde la perspectiva del gobierno creo que con el acuerdo que hoy le presentamos estamos ante un claro ejemplo de responsabilidad y de buena gestión. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todo el gobierno, a las consejeras y consejeros, a sus equipos y a los empleados públicos que bajo el liderazgo de la presidenta han logrado armar unas cuentas públicas que como les digo se aprobarán el día 30. No me cansaré de decir jamás que los empleados públicos son el mejor patrimonio que tiene esta administración. El proyecto de ley de presupuestos que aprobará el Ejecutivo será el tercero de la legislatura, como saben. El primero supuso el inicio del giro social y económico, el segundo la reconstrucción social y económica como consecuencia de la pandemia y el tercero será una herramienta clave para impulsar el crecimiento inteligente y equilibrado, la transformación y la lucha contra la desigualdad. Un presupuesto verde, digital y sostenible. Será un presupuesto de progreso y que contribuya a lograr un futuro mejor. Con estas cuentas públicas vamos a seguir reforzando las capacidades de lo público y el tejido productivo y todo con una política fiscal más justa, es decir, justicia fiscal, para lograr una mayor justicia social. El presupuesto que tiene La Rioja nos encontramos con que de las entregas a cuenta del Estado para el 2022 son 1.071 millones de euros, lo que supone un 8% más del año anterior. También a La Rioja se le devolverá 33 millones del IVA del 2017. Acuérdense ustedes, noviembre del 2017, 33 millones más que vendrán del Gobierno de España. También y en cuanto a la liquidación definitiva del 2020, la previsión es que sean 100 millones negativos, es decir, que esto supondría una liquidación negativa de 100 millones que si se hubiera realizado igual que en la crisis económica del 2008-2009 tendríamos que las comunidades autónomas devolver al Gobierno de España. Pues bien, el Gobierno de España va a compensarlo sin que se tenga que devolver ni un solo euro. Y ya para terminar me gustaría añadir que hemos hecho nuestro trabajo, el Gobierno y los socios que firmamos el acuerdo del Gobierno hemos negociado y hemos llegado a un consenso para aprobar los presupuestos. Hemos actuado con responsabilidad y con presteza. Ahora lo que pedimos es que la oposición sea capaz de estar a la altura. Les pedimos que estudien bien el proyecto de presupuestos y que hagan aportaciones sensatas que sigan para avanzar. Que abandonen el discurso de no a todo y cumplan con su obligación de ayudar a reconstruir La Rioja.